Hola, bienvenido a tu tip de inglés para hoy. Esta lección es parte de los programas de aprendizaje nacionales de Bilingüe y se ha hecho solo para ti. Hola, Phoebe. Hoy aprenderemos a reconocer algunos homonyms en inglés, es decir, que aprenderemos palabras que suenan exactamente igual, pero que muchas veces se escriben de manera diferente o que son muy parecidas en su redacción, pero tienen dos significados completamente distintos. Por ejemplo, hole y hole. A small hole in my sock significa un pequeño hueco en mi media. A small hole es como un todo. The whole world es el mundo entero. Night y night. For example, the knights of the zodiac es los caballeros del zodiac. A dark night significa una oscura noche. Esta es fácil, la que viene. Know y know. Do you know him? ¿Lo conoces? No, I don't. No, no lo conozco. Know de conocer y no de negación. Lie y lie. To tell a lie, decir una mentira. Don't lie to me es no me mientas. Y to lie on the floor es acostarse en el suelo. Otro ejemplo es light de luz y light de liviano o ligero. Por ejemplo, bright light es luz brillante. As light as a feather es tan liviana como una hoja. O light rain es una lluvia ligera. Otras dos palabras que se parecen mucho son mail y mail. To send a mail es enviar un correo. A mail child es un hijo varón. Mean y mean. What do you mean? Como de significado de qué quieres decir. Y he is very mean with her es él es muy malo o mezquino con ella. Meat de carne y meat de conocer o encontrarse con alguien. Por ejemplo, meat and potatoes, carne y papas. O to meet a girl, conocer a una chica. O to meet with friends, encontrarse con los amigos. None y none. None of them es ninguno de ellos. She is a nun que es N-U-N, es ella es una monja. Pale y pale. A pale of water es un balde de agua. Pero his face is pale es que su cara está pálida. Pear y pear. A pair of gloves es un par de guantes. Apples and pears significa manzanas y peras. También están pis que significa paz. Y pis que significa un pedazo de algo. Por ejemplo, a piece of bread, a piece of cake, or a piece of paper. And that's all for today. Stay tuned to TV Web Sennas so you can continue to learn more English with us. Bye everyone and thank you. Thank you, Philip. I love you. I love you.